La presentadora de deportes Zuli Rodríguez se sinceró con todos sus fanáticos y comentó que vivió un episodio de depresión el cual hizo que perdiera varias libras de peso. Todos los detalles se los traigo a continuación en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Vaya foto que nos compartió en sus redes sociales la ex Miss El Salvador y Dubina Rivas con la frase Necesito verano, la guapa belleza salvadoreña mostró un ángulo pocas veces visto donde está recostada y muestra mucha pierna. Sus fanáticos obviamente deliraron con ella. Vaya patada voladora con la cual el presentador Mike Salmerón demostró sus habilidades en Instagram. El joven, como es bien sabido, ha practicado artes marciales y con esto da por sentado que mantiene su forma y su agilidad a la hora de hacer una patada. ¿Quieren saber cómo se ejercita Verónica Guerrero? Acá se lo mostramos. La presentadora enseñó a sus fanáticos su rutina de sentadillas, la cual asegura le ayuda a la tonificación de sus piernas y sus glúteos. Ella, como siempre, da consejos de cómo llevar una vida activa. Vaya reto que puso a sus seguidores el atleta ganador de oro panamericano, Juri Rodríguez. No sabemos si fue en tono de broma, pero puso 50 mil comentarios y 10 mil me gusta en 24 horas y subo una foto desnudo. La verdad que pocos han logrado tal cantidad, pero creemos que Juri lo hizo como una broma. Además, Instagram no se lo va a permitir. ¿O sí creen que lo logra? Juri Rodríguez aseguró que sufrió una fuerte depresión por un problema, el cual hizo que se le quitara el apetito y llegó a perder 20 libras de peso. Las fotos del antes y después que ella misma publicó se nota la diferencia en su rostro y muchos le criticaron en este tiempo que quizás había decidido comer más. Tras leer los comentarios negativos, Juri aseguró que empezó a trabajar en ella, en su trabajo y en su propia paz interior. Aseguró estar nuevamente enfocada en la vida y compartió su mensaje para ser ejemplo de que no hay problema del cual no se pueda salir triunfante y lo más importante, estar sana y plena. Muy bien por ella. Desde acá le mandamos una felicitación a Juri por ser tan valiente y compartir su problema. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, una gran variedad de productos para su cabello o su barba con productos 100% naturales. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!